El 12 de febrero de 1961 se fundó Arávera, la comparsa más laureada de la historia del Carnaval de Corrientes. Desde entonces se ha transformado en parte importante de toda una cultura comparsera. Figuras como el bailarín y coreógrafo Godopredo San Martín fallecido en 2018, fueron decisivas para marcar a fuego la historia del rayo correntino. Recordamos que antes de ese año, la ciudad de Corrientes tuvo corzos barriales que, junto con la influencia del Carnaval de Paso de los Libres, construyeron la base de lo que son en la actualidad. Vale decir que Arávera y Copacabana, fundada el 11 de febrero de 1960, protagonizaron el primer clásico de la ciudad, disputándose fuertemente el título. Luego comparsas como Zapucay entraron en la disputa. El 23 de septiembre de 1978 ocurrió la mayor de las tragedias. Ocho comparseros de Arávera, quienes viajaban hacia Olavarría, fallecieron luego de que el colectivo de Estrella Sud chocara por la ruta nacional número 3 a la altura de Flores, Buenos Aires. Este fue un duro golpe para toda una nación carnavalera. En 1981, el gobierno provincial tomó la iniciativa de suspender los carnavales correntinos, lo que fue un duro golpe a Arávera y para todo comparsero que iba a disfrutar del momo. En 1995, Arávera, Zapucay, Samba Show, Copacabana y Samba Total se convirtieron en asociaciones civiles, lo que permitió la vuelta del carnaval. Desde entonces, el rayo no dejó de ser protagonista. Arávera es sinónimo de lujo y trabajo en sus vestuarios, estandartes y carrozas. Mientras que su escuela de Samba es una de las mejores de la ciudad. La historia y el presente la respalda.